No Puedo Solo, ahora puedo tomar un traje Eso estuvo bien El mejor champán que he probado nunca Necesito otro Solo, ahora puedo tomar un traje Incluso mejor Voy a rellenarla y me la acabaré por el camino Solo Ahora El agua hizo un cortocircuito en la estatua La de agua Recuerdo cuando solo mi conciencia iba en el camino de convertirme en una ejecutiva de 30 millones al año No pasa nada Solía estar tan orgullosa de graduarme con cum laude en ingeniería y ciencias de informática No pasa nada Este teclado de seguridad puede haber sido dispuesto para cualquiera de los millones de posibles combinaciones No pasa nada Eso es un avance Es inútil Una jarra dosada Se usaba para guardar las sacras entrañas tras la momificación del cuerpo Y dijeron que una educación liberal no me ayudaría a obtener un trabajo No sé qué hacer con eso ¡Eh, Anubis, despierta! Tu madre lleva botas del ejército Sí, está desactivado Vale En algún otro momento Anubis, pequeño, miraría que llevas bajo la falda Pero ahora son esos cables sueltos Que tienes lo que me interesa Vaya sorpresa Todas las conexiones de la placa van a un gran chip ronfeo y amarillo Va a asustarla Federico A ver... usar Que un altavoz Casi no se ve No necesito esta mierda Madre que no ¿Qué supondrá empujarla? No necesito esta mierda Parece un altavoz estéreo de un viejo Chevy No hay nada como la tecnología de hoy No hay nada como la producción de este club No hay nada como la highness No hay nada como la tugas de este club No hay nada como la tentar Esa es lalearning del Unknown ¿Qué es? No hay nada como laatch Mitglieda Hola Cotorro Eso después de agarrar cualquier cosa que dice No, pues está bien La puedo agarrar No necesito Parece un altavoz estéreo de un viejo Chevy No hay nada como la tecnología de hoy Habla ¿Qué supondrá empujarlo? Solo, ahora puedo tomar un trago Vale, obtuve la alivación Champán en un grial amarillo Reina de los expertos en asados ¿Alguien tiene un ordenador bastardo que necesite cables al rojo? No quiero tirar de ningún cable No puedo estar segura de a qué están conectados Hijo puta Hay algo en esta imagen que me rompe el corazón Por eso se ve que lo están agarrando Eh, pero ¿en dónde? ¿En tu casa o en otro lado? ¿Una cámara de enterramiento egipcia? Oh, a un pequeño demonio Como un decorador de interiores bromeando, no abandones tu trabajo Alguien me mira desde una de esas ventanas ¿Dónde es esto o que veo? ¿A qué distancia? Ham es mayor de lo que prefiero pensar Más poderoso de lo que quiero admitir Una zona en la carretera de garitos de perros muertos ¡Oh, Dios! ¡Sí! Podría tomar un trago Sí, de hecho, un trago Seguro, pequeño Muéstrame dónde he estado Muéstrame el agua a la que no puedo llegar con mis desnudas manos Ah, estará donde es Lo tengo Un pasaje secreto ¡Oh, Dios! Ahora, ¿por qué no me dejaste ver eso cuando estuve allí antes, Ham, rata bastarda? Bien, vale, fuera ¿Y ahora? Aquí no hay nada más ¿No será para eso? Mierda Parece un altavoz estéreo de un viejo Chevy No hay nada como la tecnología de hoy Parece que hay una entrada acá, pero no estoy segura ¿Quieres saber cómo? Puedo leer esquema ¡Oh, no! Recuerdo que era ¡Oh, Dios! ¡Duele! ¡Duele! ¡Amarillo! ¡Oh! Esta gema reluce Debe ser la fuente de poder de la estación ¡Ah! ¡Maldita cosa! ¡Quema mucho para tocarla! Estación de acceso al CD-ROM de Oros Inserte el disco Bien, tampoco tengo esa Una unidad de CD-ROM extraíble Ahora solo necesito un CD-ROM Esta gema reluce Debe ser la fuente de poder de la estación Esta estación tiene una cuenca para chips-ROM vacía en la consola Aquí no hay nada más Me pregunto si esto es auténtico Ham gobierna el planeta Me pregunto si enterraron estos bajo las montañas en el Valle de los Reyes Y Ham los desenterró de la tumba Apenas puedo Esta se... Dando risa que tenga errores En la besota que tiene Puedo leer No puedo imaginar La contraseña de la estación podría ser Cualquiera Contraseña errónea Acceso denegado Más de sentir Vale, obtuve la alivación Champán en un grial amarillo Vale Ahora, ¿qué se supone que debo hacer con estos? Pues sí funcionaba ¿Qué supondrá en... Quien se supone que debo hacer con estos rJesus ¡Suscríbente al canal! ¿Qué supone que debo hacer con esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo leer es que... ¿Qué sucede? Apenas. Hay algo en esta imagen que me rompe el corazón. ¿Qué diablos estoy mirando? ¿Podría ser este uno de los componentes originales de Ham? ¿Qué? Me vale cuete al gato. Quiere cariñito. Bien, vale, fuera. ¿Y ahora? ¿Para afuera? ¿O algo? ¿Qué sigo una estúpida? Ham me mandó a perseguir algo sin sentido. Ya no juego más a su jueguecito. ¿Qué es lo peor que puede hacerme? No hay nada peor que esta mierda amarilla. Imagínate que infeliz soy. Tú... Tú... Tú fallaste en tu empresa de encontrar mis componentes originales, Hebe. Siempre vuelve al infierno y contempla tus debilidades. ¿Quién de vosotros irá ahora? ¿Quién de vosotros irá ahora? ¿Perdí? A ver... Cargar... Ni siquiera sé en qué me quedé. Esto está bien. Todo está bien. Bien. ¿Cuál es el código de acceso? Solo revelo esa información a los que sirvo. Se le está torciendo el cuello. Se echó bola. Es que... Es que... Es que no tuvo sus secuaces. Pero Mongo, nosotros somos sus secuaces. Frippy ya tiene rato con ese collar. Le cambiaron su viejito collar de hace dos años por ese nuevo. Ay, no es bonito. Es que el otro no era de gato. Eh... Es el de las mañitas. ¿A quién sirves? Solo sirvo al maestro. ¿Quién es el maestro, Ham? Ham lo es todo. Vivimos en la mente y el cuerpo de Ham. Sirvo a aquel al que sirvo. Vamos, dame un respiro. Parece que eres la única cosa que no controla Ham. Haz una parada. Ayúdame. Sabes lo que es el infierno y estoy en él. Solo sirvo al maestro. Nunca estarás fuera de... Eh... El agua hizo un cortocircuito en la estatua. Estoy preocupado porque pensaste que... si iba a enfadar y se va a querer salir afuera en la noche. Y no, se aguanta. Fue al baño antes de entrar. No, ya, ya... Es como Michelle, a esta altura. A todos los gatos les gusta estar adentro. No, a todos, a todos les gusta estar adentro. A todos los gatos les gusta estar adentro. Eh... Ya se jajajajaja. Te toco, se me inflamó. Me inflamó más. No sé, siento batalla al hablar. Solo, ahora puedo tomar un trago. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer con estos? ¿Qué le da a ver si funciona hoy? A ver. ¿Puedo leer esquema? ¿Qué le da a ver si funciona hoy? Sí, como que voy a gastar agua solo para darle a esto un baño. Ajá. A ver si se lo echan. Ahora, así como al otro, con el anterior, quería darle cuchillazos a medio a todo, a las cosas que se me cruzan. Ahora le quiero echar agua a todo. Sí. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Creo que Anubis ha tenido ya más de lo que necesita para beber. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer con estos? A todo le quiero echar agua. Sí, como que voy a gastar agua solo para darle a esto un baño. ¿Dónde, coronel? ¿Puedo leer esquema? ¿Eh? ¿Puedo leer esquema? No, cuando el cabeza se fue, formó el castle. No jugué Ah, no, no fue el Mogueko El que había transmitido hace mucho fue el de Guadano Hara Pues si quieres, está bien Bueno, puse uno de puntos de recomendaciones de juegos Creo que no Y pi... ¿Ya lo habías jugado o no me has visto un video? Yo lo había jugado ya hace... No me acuerdo cuando lo jugué O hace mucho Ya tiene sus añitos el video Ya tiene sus añitos También viste el de Terry Garden Al fin, una pista, creo Armatron con unos forceps en sus garras Ahora, ¿por qué lleva Armatron unos forceps en las garras? Del mismo creador Ya ves que tiene como tres juegos Sí, como que Ahora, que se supone que Ay, espera ¿Qué es esto? No, no puedo interactuar con Yo que sí Son tres juegos El de... Oeko El... El de Grey Garden O el Jardín Gris Y el de Guadano Hara De Guadano Hara Si lo transmití hace mucho No me acuerdo si fue el año pasado O algo así Es el más largo de los tres Sí Aquí no hay nada más Ah, pareciera que sí ¿Hay de... De... De Moeco Castle ¿Quién te... ¿Quién te gustó? Ahora, que se supone Esta gema reluce Debe ser la fuente de poder Oye La contraseña de la estación Podría ser cualquiera Moeco Contraseña errónea Acceso denegado La contraseña de... Contra... La contraseña... ¿De la que la tienes? La contraseña... La contraseña... La contraseña... La contraseña... La contraseña... Ok Oye, oye, coronel, te gustan loquitas, ¿verdad? ¿Qué supondrá empujarlo? Es mejor que conserve mi energía. ¡Ah, maldito! No, 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 no. Otro ataque de pánico. Estoy tan avergonzada. Algo en esta habitación me ha... incluso con la venda. No vi fricos aquí. La venda. Mira. Puedo leer esquemas. Para. Puedo leer esquemas. No, no me deja. No, no, no. Algo tiene que servir. Puedo leer esquemas. Puedo leer esquemas. Puedo leer... Depende de la loca. Mierda. 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 Me pregunto si esto es auténtico. 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 Este estúpido debe pesar una tonelada Ando un poquito atorada Me pide contraseñas que no tengo Pero me da risa que le cambie la voz No sé Vale, obtuve la alivación Sí, como ¿La cotorra? En algún otro momento, Anubis pequeño, miraría que llevas bajo la falda Pero ahora son esos cables sueltos que tienes lo que me interesa Vaya sorpresa Todas las conexiones de la placa van a un gran chip Ron feo y amarillo En algún otro momento Eh, Anubis, despierta Tu madre lleva botas del ejército Sí, está desactivado Jorge Mi sol con torro Regresé Oye, a Jorge le gustan locas Chucha, te dije loca Perdón Le gustan Le gustan Transtornaditas Loquitas Estoy loca, mi amor Todavía me dice que no sabe Se dan cuenta Hijo Tiene su Su gusto por lo Me estás diciendo loca Me dijo loca Pero me dijiste loca Pero, pero Bueno, también te perdono Es porque soy sonámbula, ¿verdad? Lo cambia todo Todo es el cotor Estamos bien Este teclado me recuerda al sistema de seguridad que usábamos en ingeniería ENSAI Para conseguir el acceso a las áreas restringidas Sí, le gustan mayores, ¿verdad, Jorge? Locas Vagabundas Este Loquitas Loquitas de la calle Este Que más Góticas Teiboleras Le da todo a este güey Cuerdas también Espera, espera, espera También panecitos de Dios Arrogadas de celula Le gustan las abuelas Este teclado me Este teclado me recuerda al sistema de seguridad que usábamos en ingeniería ENSAI Para conseguir el acceso a las áreas restringidas Todo lo que parezca mujer Todo lo que tenga como cuerpo femenino Ahí, ahí le da Este teclado Este teclado de seguridad puede haber sido No pasa nada Este No pasa nada Siento también los femenboys, sí También De hecho, también Y me dice que me perdona Dice algo más Dice algo más No Es que lo había dicho ¿Quieres saber? No puedo seguir sin un trago Pero no puedo alcanzar el agua Necesito... Por supuesto Eso estuvo bien El mejor champán que he probado nunca Solo Incluso mejor Voy a rellenarla y me la acabaré por el camino Solo Ahora puedo tomar un trago Ahora, ¿qué se supone que te doy? ¿Qué, mi amor? ¿Qué estás escribiendo? Ah, es cierto Fue ayer, ¿no? Ayer le aceptaron al fin el artículo Apenas puedo Puedo hablarle... Puedo leer... Puedo leer... Puedo leer... Puedo leer... Nada aquí... Puedo leer... Mierda, los cables están fundidos No puedo separarlos Bravo, bravo... Bravo Reina de los expertos en asados Reina de los expertos en asados ¿Alguien tiene un ordenador bastardo que necesite cables al rojo? No, mejor me quedo con esto Luego podría venir bien Nada aquí... ¿Qué puedo recoger? Es que no veo... Apenas... No puedo imaginarme... Mierda... No puedo... Mierda... No sé qué hacer con... Pesa demasiado ¿Qué supondrá empujar... Una jarra dosada Se usaba para guardarla Y dijeron que una educación... Hola... Ahora soy solo una chica de ciudad Pero creo que algo de agua vendría bien Vale... Bonita decoración... Este estúpido debe pesar una tonelada Enrollados a la mesa Es inútil... Han cerrado el interruptor ¿Qué supondrá empujarlo? Ver las peles de Goofy me hacen furro No sé... Ver las películas de Goofy te hace furro Dice Jorge que no... A menos de que se te antojen las waifus O Goofy O Goofy No... Ahora que se supondrá... Ahora que se supondrá... Todo bien pues... Todo bien pues... El modo otorándome... Ahora que se... Ando en la misma que esta tipa Y ahora aquí... Sí... Sí... Como que... Puedo leer... Puedo leer... ¿Qué palabras por sí? Y me salgo con la vendedora... A ver... Ah... He sido una estúpida... Han me mandó a perseguir algo sin sentido... Ya no juego más a su jueguecito... ¿Qué es lo peor que puede hacerme? No hay nada peor que esta mierda amarilla... Imagínate que infeliz soy... Tú... Tú... Tú fallaste en tu empresa... De encontrar mis componentes originales... ¿Quién de vosotros irá ahora? No hay nada... No hay nada... ¿Qué supone... ¿Qué supone...? ¿Qué supone...? Sí... Ya lo sacó... Acuérdate que no pudimos tener la ventana abierta por los dos... Porque se meten los demás... Sí... Como que voy a gastar... Ahora que se supone... Apenas... Componentes electrónicos rotos... Este es un gran y feo monumento a lo inevitable de las máquinas... Parece un altavoz estéreo de un viejo Chevy... No hay nada como la tecnología... No necesito esta mierda... Pero es lo que puedo... No necesito esta mierda... Parece un altavoz... Componentes... Este es un... La rana no ocupa... No ocupa tener la cobija en el piso para hacer eso... Pensé que ibas a decir... ¿Por qué trae pie limpia? A por los gatos... A por los gatos... Sí... A por los gatos... A por los gatos... Sí... No... Vale, oh Ahora, ¿qué? Sí No necesito No Parece un altavoz Ahora Ahora ¿Qué supondrá una ayección? ¿Qué fue eso? Ando torada Así que así Hijo que anda de vacaciones La puede echar agua Ahora Ahora, ¿qué se supone? No, 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 ya Por favor Debo obtener Por otra parte, no la oigo Quizá mordisqueó la cabeza ¿Puedo leer? Pues hoy me están pidiendo que me esté en mi vida. ¿Dónde es, coronel? Puedo leer eso. Apenas. Ahora es. ¿Qué supondrá empujarlo? Es mejor que... Algo en esta habitación me aterroriza. ¿Una cámara de enterramiento egipcia? ¡Oh, un pequeño demonio! Como un decorador de interiores, bromeando, no abandones tu trabajo. La pantalla es la pared. Sí. Yo fui a Juchun queriendo echar agua a todo. Sí. Ahora, ¿qué se supone? ¿Qué diablos estoy mirando? ¿Podría ser este uno de los componentes originales de Ham? No, no. No, no. Vale, obtuve el alíbar. No necesito esta mi... ...componentes electrónicos rotos. Este es un gran y feo monumento a lo inevitable de las máquinas. Apenas... ...componentes electrónicos... Este es un gran y feo monumento a lo inevitable de las máquinas. Al final... ...al final... ...agua. ¿Cuánto ha pasado desde que tomé un trago? ¿Cuánto ha pasado desde que tomé un trago? ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Cuánto ha pasado? ¡Gracias! 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 Fui a la exhibición, Tut. No estaba asustada. Así que, ¿por qué me asusta este sarcófago? Una caja pequeña, estrecha, de espacio reducido, atrapada, como ser puesta en un cajón mientras aún estás viva. Está cerrado. ¡Olvídalo! ¡Mierda! ¡No puede! ¡Mierda! ¡Olvídalo! ¡Duele mucho! En algún otro momento... ¡Vaya sorpresa! ¡Todo! ¡Apenas puedo! ¡Eh, Anubis! ¡Tu madre ya! ¡Sí, esto! Una jarra dosada. Se usaba para guardar la sacra central y dije... ¡Nostoppable! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.